Este título hay que matar a un cantautor con su guitarra, radiología, panfletaria No hay quien entienda sus horribles metáforas Pero es a mí como que me da igual Y es que ya no aguanto más Que los voy a caer Hay que matar a un cantautor Oh, voy a matar a un cantautor Oh, hay que matar a un cantautor Oh, voy a matar a un cantautor Si no entiendo como a mi novia le puede gustar Y no le digo que te están tomando el pelo No usaré no tener sensibilidad Lo que no soy es sentimental Y es que ya no aguanto más Mejos voy a caer Hay que matar a un cantautor ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias!